Me voy a cortar las venas, si es que tú ya no me quieres La sangre se me congela, mi amor, ¿por qué tú no vienes? La herida que llevo interna Destrozado me mantiene Al pasar por tu pueblito, viajando por carreteras Me acuerdo de mi amorcito, de mi querida Minerva, recordarla es muy bonito Y mirarla yo quisiera Ojalá y nunca te olvides del recuerdo que te dejo Por todo lo que me hiciste, de tu vida yo me alejo Danielito y yo sufrimos Ahora que te encuentras lejos Cuando estés en otros brazos, recordarás mis caricias Mi alma toda hecha pedazos Por todos, malditas malicias Mis besos y mis abrazos Que te daba en tu boquita Minerva de mis amores, nos veremos otro día Quizá nuestros corazones Se juntarán algún día Para amarnos con pasiones Si me quieres todavía Por todo lo que me advertiría Ya Gracias por ver el video